Música Esos dos ojitos lindos sin chisero, miras aparecen de lucero Música Esos dos ojitos lindos hechiceros, mira se parecen de luceros Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad Y la luz de tus ojos, lágrimas que harán, grita rosa que florecirá Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad Y la luz de tus ojos, lágrimas que harán, grita rosa que florecirá ¡Bumbia! ¡Bumbia! Esos dos ojitos lindos hechiceros, mira se parecen de luceros Esos dos ojitos lindos hechiceros, mira se parecen de luceros Mira se parecen de luceros, esos dos ojitos hechiceros Mira se parecen de luceros, esos dos ojitos hechiceros ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!